hola amigos un saludo a todos mi nombre es alberto robles y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube me gustaría empezar dándoles la motivación de este vídeo y el punto es que regularmente en cursos de circuitos eléctricos siempre nada más nos quedamos con cálculos este tal vez simulaciones etcétera sin embargo no vamos un poquito más allá a lo que realmente ya se hace en la práctica dentro de la parte de la electrónica entonces este vídeo me gustaría que utilizáramos el conocimiento que ya hemos adquirido de la ley de ohm de la ley de voltajes de kirchhoff aplicado para el cálculo de la resistencia de un diodo led debe llevar recordemos que al diodo led lo tenemos que limitar en corriente para evitar que se sobrecaliente que se queme etcétera entonces básicamente lo que vamos a ver en este vídeo es cómo calcular ese valor de resistencia es decir el valor de esta resistencia que tenemos aquí con base en la fuente de alimentación que nosotros estemos utilizando en este caso yo estoy utilizando una batería de 9 volts sin embargo esto lo puedes aplicar para cualquier este eliminador y hacer de 12 volts 24 volts etcétera lo que tenemos que calcular es el valor de resistencia y el valor de potencia que tiene que tener esta resistencia entonces si te interesa saber cómo realizar este circuito cómo hacer el cálculo y cómo aplicarlo ya realmente te invito que te quedas hasta el final del vídeo que vamos a estar explicándolo desde cero entonces empecemos vamos a iniciar con el análisis para obtener este valor de resistencia que nosotros tenemos que calcular en nuestro circuito para evitar que nuestro led se queme y trabaje en condiciones óptimas note que aquí tengo ya mi cuenta de alimentación que en este caso es mi batería yo ya medí el valor de voltaje de esa batería y me da un valor de 8.79 entonces ese es el valor que yo estoy colocando en mi análisis ahora bien tenemos una resistencia en serie que fue la que vimos al inicio del vídeo tenemos el símbolo del diodo led este es el símbolo del diodo led el cual es simplemente un triángulo con esta con esta línea en la parte de abajo lo cual me indica que la terminal de arriba o positiva se llama ánodo y que la terminal de abajo o negativa se llama cátodo ahora bien físicamente nuestro led tiene dos patitas siempre una viene más larga que la otra cuál va a ser la diferencia que la más larga es el ánodo y la más corta es el cátodo entonces de esa forma es como nosotros tenemos que conectar la pata más larguita la tenemos que conectar junto con la resistencia el otro punto de mi resistencia la mando directamente al positivo de mi batería y la otra terminal o el cátodo de mi diodo led lo mando directamente al negativo de mi batería ok ahora bien lo primero que tenemos que saber o investigar son las características eléctricas de mi diodo led porque porque para cada color los parámetros cambian aquí yo por ejemplo tengo un screenshot de el diodo led que yo estoy utilizando que es un color azul difuso de 5 milímetros también puede cambiar para los de 3 milímetros entonces los invito a que investigan esa parte simplemente le ponen led no sé rojo 3 milímetros hoja de datos y en cuanto ustedes ponen eso ya les manda las características eléctricas aquí por ejemplo lo que nos interesa es esta parte que te dice aquí dice caída directa de 1.8 a 2.2 volts yo lo que voy a tomar es un voltaje en el led igual a el promedio es decir voy a tomar 2 volts después que me dice la corriente máxima que podemos circular a través del diodo led es de 20 miliamperes esa es la corriente que no tenemos que exceder de lo contrario el led va a empezar a perder un poco de tiempo de vida después que me dice sugerido es de 16 a 18 miliamperes entonces yo voy a tomar el sugerido pero de igual forma voy a tomar el promedio entonces voy a tomarlo como corriente tiene que ser igual a 17 miliamperes entonces esto es la primera información que nosotros tenemos que obtener de nuestro diodo le ahora bien una vez que ya tenemos esa información voy a colocarlo acá en mi circuito nota que yo ya tengo el valor de corriente que tengo que hacer circular a través de mi diodo led el cual es de 17 miliamperes y el voltaje de caída en el diodo led que tenemos que garantizar es un voltaje del diodo de 2 volts así como me lo indicó el fabricante una vez teniendo esa información ya podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y entonces vamos a empezar desde este punto de acá arriba entonces empezamos nos vemos en esta trayectoria me encuentro un signo positivo con un valor de voltaje voltaje en la resistencia no lo conozco pero es lo que tengo que calcular seguimos haciendo la trayectoria que más me encuentro me encuentro un signo positivo con un voltaje en el diodo de 2 volts entonces tengo que dejar ese 2 volts que es el que recuerda que tenemos que garantizar de acuerdo al fabricante seguimos haciendo la trayectoria que más me encuentro que más me encuentro sigo y me encuentro un símbolo negativo de un valor de 8.79 entonces eso es lo que coloco en mi fórmula menos 8.79 en la ecuación de voltajes de Kirchhoff perdón seguimos haciendo la trayectoria que otro voltaje me encuentro ya no me encuentro otro ya estamos cerrando la malla entonces en este punto recuerden nosotros ya podemos igualar a 0 una vez que yo igualo a 0 el voltaje en la resistencia realmente a mi no me sirve porque yo lo que quiero obtener es la resistencia pero recuerda que lo que me dice la ley de Ohm es que el voltaje en una resistencia es igual al valor de la resistencia que multiplicaba en la corriente entonces yo voy a sustituir este voltaje en la resistencia por su equivalente con base en la ley de Ohm entonces me quedaría como resistencia por corriente esto que está aquí ya lo puedo pasar del otro lado para empezar a simplificar mi ecuación me quedaría como 8.79 menos 2 y ahora bien esa corriente ya la conozco si porque es la que yo tengo que garantizar en mi circuito entonces me quedaría como resistencia por 0.017 que es equivalente a decir 17 miliamperes y esto lo tenemos que igualar con 8.79 menos 2 en este punto ya puedo hacer el despeje y me quedaría como 8.79 menos 2 dividido 0.017 si yo resuelvo esta fracción me da un resultado de 399.41 ohms entonces esta es la resistencia que yo le tengo que colocar a mi circuito para garantizar que yo voy a hacer circular una corriente de 17 miliamperes que es lo que me está sugiriendo el fabricante del diodo LED pero aquí hay un punto importante regularmente no vamos a poder ir a la tienda de electrónica y pedir una resistencia de este valor sino que tenemos que pedir una resistencia de un valor comercial en este caso lo que tenemos que hacer es elegir una resistencia la cual esté muy cerca de este valor pero que sea comercial en este caso por ejemplo tú puedes ir a internet puedes buscar valor de resistencias comerciales y te vas a dar cuenta que este valor realmente no está lo que si vamos a poder encontrar es un valor de resistencia que es el que vamos a tomar que en este caso es de 390 ohms esta es la resistencia que nosotros vamos a utilizar para garantizar o al menos hacer una aproximación de que vamos a tener circulando una corriente de 17 miliamperes entonces una vez que ya identificamos cuál va a ser la resistencia y cuál va a ser la corriente que nosotros esperamos tener en el circuito vamos a pasar a hacer las mediciones eléctricas para garantizar que realmente tenemos esa corriente circulando ok entonces pasamos a la práctica listo amigos aquí ya tengo conectado el circuito lo primero que vamos a hacer es medir la fuente de voltaje independiente que en este caso es nuestra batería entonces lo voy a hacer en paralelo voy a seleccionar primero el multímetro en voltaje de corriente directa y entonces voy a medir el voltaje entre las dos terminales de la batería las cuales son estos dos cables el cable rojo y el cable negro entonces nota que ahí ya me está dando un voltaje de 8.79 volts que fue el que utilizamos para calcular la resistencia ahora bien también vamos a medir cuál es el valor de la resistencia que realmente tiene la resistencia que nosotros adquirimos antes de continuar me gustaría explicarles que se me pasó comentar la potencia de la resistencia también es un dato que nosotros tenemos que calcular entonces te voy a dejar por aquí el valor de la potencia necesaria que tú tienes que considerar a la hora de comprar tu resistencia ¿por qué? porque si vas a la tienda de componentes electrónicos te van a decir qué valor de resistencia y de qué potencia entonces nosotros ya obtuvimos los valores en el ejercicio simplemente te voy a dejar aquí el cálculo rápido para que tú sepas qué valor de resistencia es el que debes de pedir cuando vayas a comprar tu resistencia entonces voy a medir el valor de la resistencia que por ejemplo aquí la resistencia que recuerden que lo que nosotros calculamos fue de 390 ohms el código de colores es naranja, blanco, café no se alcanza a ver pero es la que tenemos aquí entonces voy a hacer la medición para ver en realidad de qué valor es recuerden estas no son resistencias de precisión por lo tanto podemos tener un valor muy cercano entonces vamos a ver de qué valor me da la resistencia me da un valor de 385 tenemos una tolerancia de más o menos 5 entonces de esta forma nosotros ya estamos comprobando el valor de nuestra resistencia ahora lo que voy a hacer es colocar el multímetro en miliamperes recuerden la corriente que nosotros estamos garantizando es de 17 miliamperes entonces yo lo que voy a hacer es colocar el multímetro en medición de miliamperes en este caso lo voy a dejar ahí en 20 miliamperes y vamos a ver cuál es la medición que me entrega en este caso para medir la corriente yo voy a conectar del polo positivo de mi batería lo voy a llevar directamente a la terminal de la resistencia aquí en la terminal de la resistencia al final de la resistencia la tenemos conectada a la patita más larga recuerda como te comenté en el principio del vídeo te comenté que los leds tienen dos patitas una más larga que la otra la más larga es la que va a ir junto con nuestra resistencia como lo tengo conectada aquí y la otra terminal que es la más cortita la mandamos directamente al negativo con este cable negro que lo tengo aquí ok una vez explicado eso entonces voy a conectar el multímetro de la siguiente forma la punta roja la voy a conectar en el polo positivo de mi batería y la punta negra de mi multímetro la voy a conectar en la resistencia nota que ahí ya encendió mi led y me está dando una corriente de 15 miliamperes recuerda aquí lo que nos está variando realmente es porque no estamos colocando una resistencia de la cual nosotros calculamos recuerda tenemos 5 ohms menos entonces ya simplemente por eso ya está cambiando la lectura también algo muy importante que siempre te vas a encontrar siempre cuando realices cálculos y tú quieres llevar a la práctica te van a salir resultados a la vez un poco diferentes a lo que tú calculas en la teoría eso realmente siempre te va a pasar no te preocupes si no te dan los valores realmente siempre va a haber una variación y eso es por fenómenos físicos ya sea del componente de la batería del led etcétera entonces pues básicamente esa es toda la información que te quería compartir espero que el video te haya gustado me gustaría que comentaras en los videos si realmente este tipo de prácticas ya llevar lo que hemos visto que ley de ohm que ley de voltajes de Kirchhoff realmente se puede aplicar a un circuito ya real como fue en este caso un circuito sencillo pero ya lo estamos aplicando entonces me gustaría saber que si te gustaría que continuáramos con este tipo de prácticas tal vez este con otro tipo de leds etcétera ya tal vez motores o no sé me gustaría saber tu opinión si realmente te gustó este video entonces regálame un like comparte el video deja tus comentarios y nos vemos en el siguiente video bye bye